A la cuestión del documento del Foro de Convergencia Empresarial que quiero decir cuáles son los tres convocantes principales del foro la Asociación de Empresarios Argentinos que son el poder concentrado de la Argentina cuyos artillerados claramente son Clarín, Techín, Arcor y compañía la Asociación de Bancos Argentinos que es la banca extranjera en el país la banca más concentrada en general está haciendo todos los negocios con la banca personal en la Argentina con tasas altísimas ubicadas en esos nichos de rentabilización que se concentró y conformó de esta manera nueva, mucho más concentrada y mucho más amplia durante el periodo del menemismo y la sociedad rural, diría yo y sus socios de la Mesa de Enlace que son subordinados a las políticas tradicionales de la sociedad rural esto es la gran burguesía y la jerarquía agraria el gran capital financiero el sector concentrado de la economía argentina ¿cuál es el hecho fundamental? bueno, lo que decía acá Eduardo que a mí me interesa tocar desde el punto este hecho de plantearse desde ese lugar desde ese lugar la formulación de lo que ellos dicen son las políticas de Estado políticas de Estado que deben ser aplicadas o que deberían ser aplicadas de acuerdo a su criterio por cualquier por la continuidad de los gobiernos elegidos por el pueblo esto es, por lo que ellos llaman o por lo que se llaman en el lenguaje de ellos las administraciones de turno porque el poder político la lógica de los programas las definen ellos y la cuestión administrativa la resuelve de cómo se hace qué lo hace mejor con más o menos corrupción más prolijamente etcétera con qué adorno eso es lo que define la ciudadanía este documento que ha salido es el intento porque la ciudadanía y porque el pueblo retroceda respecto a los lugares de poder que se conquistaron durante esta década porque lo que ha sido y leyendo los documentos se transparenta claramente lo que ha sido el eje más allá de las políticas concretas muchas de ellas profundas la política de derechos humanos el latino-humanicanismo que decía Pepe las transformaciones económicas la intervención pública en la economía etcétera lo que realmente ha sido el eje de la recuperación política de esta etapa ha sido la autonomía del poder político respecto al poder de las corporaciones y respecto del poder concentrado en la economía que ha demostrado la vocación durante la década y que ha demostrado la posibilidad de hacer transformaciones que inclusive lesionen aquel poder construido durante toda la época del neoliberalismo por eso es llamativo es llamativo es constitutivo el documento que cuando dice hay una frase allí en el documento que se refiere a quienes generan valor y dice los que generan valor los que generamos valor somos los empresarios haciendo que coordinando factores de producción y el trabajo no los trabajadores sino el trabajo aparece como un objeto los trabajadores no figuran en ningún lugar del documento como lógica de consulta es un documento con un fuerte contenido antipopular y antiobrero el documento este en ese sentido yo creo que lo que implica la continuidad del primerismo lo que implica la continuidad de un proyecto popular en la Argentina es justamente la conservación y la profundización de esa autonomía política que fue construida durante esta década con objetivos por ejemplo en la distribución del ingreso como el concepto de igualdad absolutamente negados en el documento no hay ninguna referencia a la distribución del ingreso ninguna referencia a la igualdad eso es reemplazable es reemplazado puesto en opacidad puesto en opacidad y redefinido como lucha contra la pobreza en el sentido caritativo que planteó siempre la derecha continuar con el proceso de autonomía política implica necesariamente asumir como proyecto el proyecto que se vino sosteniendo durante todos estos años que ha sido que la construcción de un frente que se oponga y un frente que tenga una política distinta de un frente que tenga una política alternativa de un frente con una política que implique ampliar estos aspectos la distribución del ingreso la ampliación del proyecto ciudadano la ampliación del proyecto popular y eso necesariamente implica tener seguir con una política de denuncia de confrontación de recorte del poder de los grupos económicos como estos grupos económicos en esta declaración llaman a los partidos políticos a tomar estas políticas de supuestas políticas de estado que ellos proponen que se hagan es absolutamente necesario por ejemplo el frente unen el frente unen debiera si se reivindican de centro izquierda deberían haber salido enérgicamente a pronunciarse respecto de esto no lo van a hacer y hay que exigir de que el conjunto de los que se reivindican como representantes del pueblo lo hagan cualquier candidato y lo digo también respecto de las opciones que podamos ofrecer nosotros en términos de construcción popular tiene que manifestarse en contra del pronunciamiento este no es la construcción de la política desde el kirchnerismo implica ese lugar confrontativo no hay reconstitución de la política no hay continuidad ni reconstitución de la política omitiendo los lugares de confrontación diluyéndolos y con discursos que no recuperen la política sino que la disuelvan el kirchnerismo entonces para continuarse el proyecto para continuarse tienen que hacerlo desde su lugar constitutivo que lo dijo cuando estábamos en plena campaña en relación al problema de las retenciones cuando Néstor estuvo en la asamblea de carta abierta esto sirve para dividir campos no hay continuidad del proyecto si no se divide en campos que se proclame que se proclame con propuestas de continuidad del proyecto y no se proclame en el sentido de la división de campos y de la reconstitución de la hegemonía de las mayorías populares no es continuidad del proyecto dinerista es la reconstitución de otra cosa sea de se designe a sí mismo como se designe en términos de identidad política en términos de fidelidad o no fidelidad esto lo quería decirlo y completa el análisis del documento gracias